Música Vamos a hacerles un historiado de cómo se construyó la torre Música Aquí en los videos que les presento se va construyendo poco a poco y agradecemos también a todas las personas mujeres y hombres que dieron día a día su trabajo que día a día se iba construyendo la torre Música 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 También agradecemos a las comunidades que nos dieron su apoyo A las personas que nos dieron su donación Agradecemos a todos También a los Estados Unidos, a los residentes de New Jersey También que dieron su granito de arena Aquí está la torre ya construida Como ustedes lo pueden ver en las imágenes Eso es un orgullo para ustedes También agradecemos a las personas que fueron a cortar madera Que también están en las imágenes A todos agradecemos infinitamente Gracias Madera del lugar que sacaron Pero tenemos mucho que hacer Nos falta todavía por concluir Pero este 8 de diciembre se inaugura Esta torre Aleluya 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 Nuevamente les pido gracias a Dios A todos Gracias por sus donaciones Su granito de arena Que ustedes dieron Ahora ustedes son los orgullosos Y ver parada aquí la torre Con el repique de campanas Porque este pueblo nuevamente volvió a nacer Gracias por todo Mil bendiciones Para cada uno Gracias Gracias Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarmentar Porque un día podamos escarmentar Porque un día podamos escarmentar Son las tres y cuarto Se está elevando la primera campana La principal Aleluya 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 Cuarta campana Aleluya 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 Un ateo que consiguió creer Y un hambriento hoy tiene de comer Y un rico trae a los pobres Su fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria alguna Aleluya 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!